¿Por qué se ha convertido el yoga en una disciplina tan popular? Creo que a la gente de ahora le gusta tanto el yoga porque armoniza cuerpo, mente y espíritu. Por un lado, quiere estar en forma y por otro, tiene la necesidad de relajarse. El yoga cumple ambos objetivos y además suele desembocar en la pregunta por el sentido de la vida. Creo que hoy en día mucha gente está buscando alternativas. Y en este mundo tan vertiginoso se necesita algo de calma. ¿Es el yoga una vivencia espiritual o un entrenamiento físico? Ambas cosas. El yoga es un entrenamiento físico, pero también es una práctica espiritual. Lo que no significa que haya que creer en algo o en alguien, sino que crea un entorno donde uno puede meditar sobre lo esencial. Y eso le confiere al yoga su espiritualidad. ¿Es cierto que el yoga puede tener un efecto curativo? El yoga se puede emplear como terapia. Especialmente en enfermedades originadas por el estrés, puede suponer una enorme ayuda. Pone orden en la mente y te ayuda a encontrar el equilibrio interior. Para muchos dolores de espalda o indicios de burnout, el yoga puede suponer una gran ayuda. El yoga puede ser también peligroso cuando se enseña sin atender a la base fisiológica. Cuando se practica de cualquier manera, puede suponer un riesgo. Y si quien lo practica no tiene en cuenta sus propios límites y cree poder doblarse en posiciones absurdas, puede ser problemático. Por eso es importante tener a alguien que te dirija y te proponga series de ejercicios acordes contigo. Una persona de 20 años necesita un programa diferente al de alguien de 75 años. ¿Dónde recomienda aprender a practicar yoga? ¿Siempre con un instructor? Claramente en un estudio de yoga para entender primero de qué se trata. Después también es bueno seguir practicando en casa para mantener una continuidad. Pero lo primero es adquirir unos conocimientos básicos. Y para eso se necesita un profesor que sepa lo que hace.